Ay, alazán, alazán, si llegaremos a tiempo Rojas traigo las escuelas de tu sangre, compañero Y mi blusa azul manchada, de sangre en el lado izquierdo Como retumba el camino, bajo tus cascos ligeros Suena como un ataúd, si llegaremos a tiempo Solo tu sombra se alarga, por el suelo ceniciento Ay, que mi sombra no va, con la tuya, compañero Alazán, alazán mío, no corras, que ya no es tiempo Cuando llegues a la casa Como me duele el recuerdo, oirás cantar la roldana Te darán un cubo fresco, y ya de brazos desnudos Irá a abrazar este gimiendo Sus lágrimas correrán, con el sudor de tu cuello Y oirás cantar a mi hijo, la canción del padre muerto Ay, alazán, alazán, no corras, que ya no es tiempo Y oirás cantar a mi hijo, la canción del padre muerto Alazán, la canción del padre muerto